Ok mis amigos del YouTube, mis amigos del Twitch, mis amigos del Facebook, no se les olvide que esta semana va a estar saliendo el DOC de Atlas, creo que es Atlas Weasel Blower, algo así, ¿verdad? Va a estar saliendo y lo vamos a estar trayendo directamente aquí en el canal, así es que no se les olvide de suscribirse al canal, también síganme ahí en Twitch, vamos a estar trayendo ese gameplay de ese DLC y también vamos a estar trayendo The Wolfenstein New Order y Watch Dogs, por supuesto, ¿verdad? Si es que ya saben, no se les olvide de suscribirse al canal, denle like a los videos y lo más importante, y suscríbanse pues, suscríbanse, denle like a los videos y pongan los comentarios en la parte de abajo, vamos a estar trayendo un poquito de todo, digo un poquito de todo porque Dark Souls, man, ese juego está un poquito difícil y no, la verdad, no me hallo con el keyboard y el mouse, no tengo control porque lo tuve en la PC, pero pues a lo mejor en un futuro estamos jugando mejor ese juego, pero vamos a estar trayendo un poco de todo, pero claro que sí, el DOC de Atlas lo vamos a estar trayendo, si no han visto mis gameplays, man, el último segmento que hice estuvo buenísimo, pero lo subí al YouTube pero sin comentario, pero está la versión con comentario ahí con este, junto con algo de Battlefield pegado, está algo que dura como 5 horas, un livestream que hice de 5 horas, está buenísimo, vayan y denle una chequedita, está bueno ese, pues su madre, órale, me tiré una granada antes de que le pudiera disparar al wey, pero no, pues sí está bueno el gameplay ese que hicimos ahí en el YouTube, trajimos por 5 horas, estuvo bueno, pero este, vamos a estar trayendo un poco de todo, pero lo más importante pues los juegos que van a estar trayendo este mes de mayo, y también algo de PlayStation Plus, ya que la próxima semana van a dar otro juego, otro indie, verdad, no nos podemos quejar porque es gratis, pero pues realmente porque PlayStation no ha tenido juegos triple A todavía, pero pues esperemos y hayan más juegos buenos, verdad, que vayan a estar viniendo próximamente, y aquí vamos a estar trayendo de todo hermano, de todo, de todo, de todo, un poco de todo, así es que suscríbanse al canal del YouTube, síganme aquí en el, en el Twitch, verdad, y pues si tienen alguna pregunta, nomás pónganla ahí en los comentarios, en la parte de los comentarios, cualquier pregunta que tengan, verdad, cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, nomás pónganla ahí en los comentarios, verdad. Good job, we've got the lead now. Good job, we've got the lead now. Oh, puta madre, me están disparando cosas, bro, nuevete, nuevete. Sigue. Man, daylight, no he podido terminarlo, bro, porque está medoso pinche juego, no, man, Me da miedo, solamente que Tenga alguien que me esté ayudando Y me esté acompañando A lo mejor puedo seguir Porque ese día que estábamos jugando Outlast Me estaba acompañando un subscriber Y lo terminamos, pero pues Solamente con él lo pude terminar Porque, man, así yo solo no Tengo gran miedo, ni madre Se lo lleva la chica Esta arma está buena, pero a veces Falla de amadres, man Ah, man Por tantito y lo tenía, brother Pero pues me contó como Kyoto No, 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 no No, 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 no Que bueno que me salió la Coyori Esa va a estar buenísima la Coyori Me lo eché con la pistola Nice También Nice Nice kills No manches Mira cuantos habían ahí Me mató ese güey A ver voy a poner la Coyori Está buenísima la Coyori No se me escapó ir No se me escapó ir Papá me lo eché No se me escapó ir No me chingué a este güey pero me chingué a lo otro Nice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a movernos de aquí ya Porque no queremos estar camping No hay nada por aquí Nomás me tenía que quedar ahí escondidito Pero la envidia mató ¿Cómo fue? La curiosidad mató al gato La envidia ¿De qué chingados hablo? No tiene ninguna envidia eso Fue la ambición, bro La ambición Wow Uy, nada, bro Nada, ni una pinche tocada Nice kill Nice, nice, nice ¿Otra? No, manches, mira ¿Otra? ¿Pues su madre? ¿Cuándo está disparando? No, no, no hay nada aquí No, no hay nada aquí Ya los tenia Falta un chingo No ya se va a acabar Nice We lost him Oh Man, I did really good 25-13 I mean, you know Good, not really good But good